señores como les dije ayer ya terminamos el remito y hoy debemos terminar bueno hay que avanzar el dish y también hoy día les voy a mostrar el modelo de la práctica ya el modelo materiales y el lunes y empezamos de corrido ya con todo ya para ir trazando nuestras piezas y pero si hay domingo tienen ustedes para poder seleccionar sus materiales pero eso lo voy a amarrar primero vamos a pasar con gris miren ya terminé como les dije ustedes cierran toda la cabecita toda la cabecita y en la parte de arriba bueno como va a ir encima la cabecita ahí le dejan y van rellenando esto se rellena yo lo he hecho con un terry y relleno para que me forme bien pero ustedes si quieren también simplemente le hacen punto festón y lo relleno y lo cierran todito van ya antes de cerrar lo van llenando lo van llenando y una que está lleno ya cierran todo luego de ahí agarran el sombrero el gorro miren aquí está esto es lo que he hecho entonces el coso todo coso todo y la parte de abajo lo dejo abierto para colocar hacia la cabeza a la cabecita va hacia adentro y ahí solo suavemente no es hasta adentro suavemente y lo pegamos por eso que me dejaba acá pegamos ya me he pegado yo y acá también lo he pegado y luego le he colocado lo que va a seguir ese mandado a ustedes su 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 cuello les he mandado todas las piezas ahorita no la tengo ahora bueno les he mandado entonces qué van a hacer ahora luego le colocan dice ahí de gorro no gorro ustedes le colocan y luego le colocan la parte de él lo cierran todito también en la bola la bola que es esta pieza no que es esta de acá y lo cierran y lo colocan en la punta yo lo coloco recientemente con alfiler porque le he puesto el icono todo es pegado ya no estoy pegado entonces fue pegado y luego ponen su borda encima y va a quedar de esta forma luego de ahí ustedes la nariz les he mandado a la nariz aquí está la nariz esta piecita es dos piezas y lo rellena suavemente suavecito lo rellenan y lo colocan luego de colocar suave le hacen un puntito nada más aquí para colocar porque ahí tienen que colar los ojos los ojos así una vez que ya colocan bien los ojos ya recién le echan silicona un poco más y luego colocan antes de apretar completamente la nariz colocan la parte negrita de los ojitos para que les quede así y luego ya echas licorna bien para que quede bien apretado bueno luego aquí si ustedes quieren lo pueden pintar desde en una línea con negro con un pincel conocido de lo dejan así vamos ya luego la boquita la boquita recién la voy a hacer es igual como él como el reno así de aquí para acá empezó colocando miren lo pueden bordar no hasta aquí así y luego aquí lo hacen como como si fuera un zig zag como un caminito hasta aquí con una media luna aquí yo lo voy a hacer ya les pasó la voz como es pero así hasta acá quiero que terminen miren la cabeza listo una vez que ha terminado eso el cuerpo vamos al cuerpo el cuerpo le he dejado abierto los brazos y el cuello miren les dije que me dejaran lleno aquí está el cuello este es el cuello la punta todo todo lo he cosido y la parte de abajo le deja abierto porque les dije que dejaran aquí abierto porque esto va a ir acá dentro va a ir de esta forma así y qué hago ahora suavemente lo meto lo meto suavemente y qué hago lo voy a pegar como ustedes no lo voy a pegar sólo es pegado todo es pegado cuando el que quiere tener no puede coser no pero yo lo he pegado lo estoy pegando así así de esta forma y atrás igual manera entonces que echamos silicona y pegamos y metemos hacia adentro de esta forma así de esta forma y una vez que ya han hecho esta parte lo dejan así miren y hasta ahora que van a hacer le dije que dejaran abierto aquí también abierto todo después cosido van a colocar los pero antes de eso vamos a armar mejor primero esta parte que va del centro centro de la chaqueta no de esta parte ustedes quieren de esto lo pueden hacer verde porque el gris es totalmente verde ustedes si quieren pueden hacer verde derecho rojo porque es un gris navideño entonces se coloca el centro desde acá hasta acá se coloca ahí se coloca se pega y se coloca yo lo voy a pegar ahorita y lo coloco luego pero antes luego de ahí me olvidaba decirles que van a cortar una tira de dos centímetros de ancho ya así por el contorno que mide su cintura ya así que lo voy a poner así de esta forma de esta forma listo así bueno yo lo voy a ubicar bonito ustedes ya yo ahorita lo estoy haciendo para que ustedes vean y acá le ponemos una hebillita y ahí ya queda luego de ahí ya esto se pega esto se pega se pone una hebilla y van los bracitos ya listo los bracitos como van a ir este bracito que tiene casi dos dedos juntos va a este lado y se mete para adentro también los la parte de acá se deja y estos lo meten hacia adentro lo meten yo lo voy a pegar y se pega de igual manera este de acá así así va a ir una vez que ya está recién coloca esta parte les he puesto contorno de la mano esta parte de acá va así listo eso ya va encima pero hasta ahí quiero que me trabajen por favor para luego después cómo van a colocar la cabeza les voy a explicar pero hasta ahí quiero que me trabajen yo voy a hacerlo voy a pegar con más seguridad porque acá falta pegar pero hasta ahí les digo que que te trabajen cierran todo esta parte también todo lo demás ya cierran cierran todo lo demás cierran solamente me tenía que dejar abierto los brazos el cuello y la chaqueta y el resto lo cierran todo listo ah y vamos a hacer también el conito cómo es el cono acá tengo el cono les he mandado este cono navideño dice una pieza ya entonces ustedes es lo que he hecho yo ahorita he sacado la pieza aquí está miren ahí está es acá esta pieza listo listo así y luego les manda también una tira una tira donde está el molde no sé por ahí debe estar acá está acá está la tira esta tira dice franja interna entonces voy a colocar esta franja interna en este contorno de aquí en el contorno de esta forma lo voy a pegar lo pego lo pego así lo pego y luego este esto me lo sacan en cartón en cartón y lo van a colocar está pegado y esto va a quedarles abierto solamente me pegan el contorno nada más o si quieren también lo pueden coser lo pegan y lo meten hacia adentro que debe quedar ahí y que van a hacer de ahí listo ahí que van a hacer van a este lado primero este lado que es recto miren lo doblan lo doblan lo doblan pero primero pegan este lado de acá pegan estos pegan al cartón una vez que ya está pegado recién doblan de esta forma pegan acá pegan doblan lo doblan disculpen no lo pegan doblan doblan y luego este de aquí lo doblan de esta forma la cosa es que así debe quedarles uno sobre otro esta parte de acá no me van a pegar lo dejan abierto porque ahí va a entrar el grinch ahí va a entrar el grinch listo así así va a entrar el grinch como les dije está en un cono entonces listo ahí va a entrar el grinch pero de esta forma me hacen y luego ya aquí ya vamos a poner unos adornos eso ya lo hago más rato listo hasta ahí avancen por favor ya les mando como me está quedando bien señoras ya estamos en prácticas como les dije el proyecto de práctica de este módulo de mecería navideña es este proyecto no debemos un nieve un reno perdón el papá noel un renito y un nievecito entonces para que que tenemos que hacer acá lo primero que ustedes tienen que les estoy mostrando porque ustedes buscan su material miren rojo bueno tragan con la tela que tengan como siempre les digo si esta tela yo tenía ahora ya no tengo voy a hacer otro igual y voy a tener que cambiar de colores también yo ya entonces porque esta tela no tengo bueno vamos a ver listo entonces trabajen con la tela que ustedes tengan con los con las bacotas o paño lenz y con lo que tengan pero trabajen ustedes ya saben hacer la práctica ustedes saben que ya ustedes me demuestran ahí que ustedes han aprendido no todo durante todos los proyectos que hemos hecho la práctica es una demostración de lo aprendido ustedes tienen que hacerlo solas pero yo particularmente siempre les les voy dando el paso a paso porque porque a veces siempre nos olvidamos entonces esto va a hacer que reafirmemos nuestros conocimientos pero yo sé que ustedes saben hay muchos de ustedes que saben bien 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 así que yo no tengo ningún problema ustedes ya saben fraccionar saben colocar o sea todo ya saben pero hay que hacerlo ya listo entonces como les digo primero que nada tenemos que tener una base yo muchas veces no he hecho con base porque es un problema pero para buscar pero ahora vamos a hacer un esfuerzo y busquemos una base busquense o vayan a la carpintería se hacen hacer una basecita puede ser un cuadrado o puede ser un circular un circular ya ustedes ven ahí en el whatsapp les he puesto la medida no me acuerdo cuánto era más o menos era eh treinta y treinta y treinta treinta por treinta y cinco creo que era ya treinta por treinta y cinco más o menos pero ustedes lo pueden hacer incluso más grande porque mira acá su manito está afuera ya entonces puede ser cuarenta por cuarenta también o treinta y cinco por treinta y cinco es depende de ustedes puede ser redondo puede ser cuadrado acá en esta en esta base está cuadrado voy a ver que tengo también yo no sé si tengo cuadrado o redondo como les digo yo trabajo con lo que tengo pero voy a ver madera también no sé si tengo voy a ver pero como les digo puede ser circular o redondo y al medio de esta base va el palo hacia arriba pues no los carpinteros ya saben como siempre hemos hecho tiene una base al medio una base que va al medio y eso va a hacer que vaya por el medio de matrimonio para que puedan pararse más o menos así les ponen los carpinteros que me dicen háganme una base una base que mida treinta y cinco por treinta y cinco puede ser puede ser de forma circular puede ser de forma cuadrada como ustedes quieran y le ponen un palito al medio un palito así que mida setenta centímetros setenta y cinco centímetros más o menos hasta acá ya para que para que todos estén bien paraditos ya entonces más o menos así un palito delgado nada más no va a ser un palo grueso encuadra un palo que sea un palito que sea así redondito ya se ve más bonito entonces vamos a trabajar con un color rojo una tela estampada verde o ustedes pueden ponerle el color que ustedes quieran de igual manera aquí el renito si ustedes quieren pueden ponerle todo de color de un solo color no puede ser de este color ya ustedes cambian los cachitos ustedes ya saben ya aquí los los y si ustedes pueden hacerle otro color depende de ustedes este es un renito ya entonces ya saben acá tenemos a papá noel a renito y a nieve ya hay nieve ya saben que es blanco pero ustedes pueden combinar los colores con su gorrito etc listo entonces por favor busquen estos materiales empezado y domingo y el lunes ya les voy a mandar los moldes en pdf para que ustedes corten ya podemos ir trazando tenemos dos días de atraso por lo que hemos estado trazaditas también pero no se preocupen vamos a terminar bien porque esto también es fácil grandecita y grande esto es rápido entonces no se preocupen esto es rápido lo único que tenemos que tener es la voluntad de poder hacerlo gracias nos vemos mañana el lunes cuídense así que ya saben los materiales la base lo principal y ustedes miren aquí todos los materiales que hemos utilizado ustedes tienen retazos que les ha quedado de las manualidades que hemos hecho y de ahí nada más van a utilizar combinen colores nada más listo nos vemos el día lunes cuídense mucho